Música Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo lo habíamos anunciado, la presencia del diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular aquí en el estudio, es un placer recibirlo diputado, bienvenido El gusto es nuestro, muchísimas gracias como siempre que nos reciben aquí Un placer porque hemos tenido la posibilidad de hablar con Carlos Pérez de hablar con Gonzalo Abella, pero no hemos tenido la posibilidad de tenerlo aquí en el estudio a usted, que bueno, tanto trabaja desde el Parlamento por los grandes temas del país y tenemos una lista enorme de temas para hablar con el diputado Rubio, no nos va a alcanzar el tiempo pero bueno, como para introducirnos, el tema de la seguridad acapara, ¿verdad? Estamos frente a una situación realmente muy dolorosa, muy triste se habla de estas reformas de las que será objeto el nuevo Código del Proceso Penal ¿Qué opina usted? ¿El Frente Amplio va a votar dividido? ¿Ha quedado libertad de acción? ¿Qué opina Unidad Popular de estos cambios que tienen que ver con el proceso abreviado y con la prisión preventiva? Mire, nosotros no... Primero, ¿qué va a pasar? Aparentemente, algunos sectores del Frente no votan los cambios pero con la oposición, el oficialismo va a tener, me parece, los votos necesarios no cuentan con el voto nuestro porque nosotros si hubiéramos estado en el Parlamento cuando se aprobó el nuevo Código del Proceso tampoco lo hubiéramos votado a favor Pretender resolver el tema de la violencia social con el nuevo Código del Proceso es como querer apagar un incendio con nafta capaz no es bueno el ejemplo pero quiero decir, el estado de violencia social innegable porque a veces parece que negando la realidad uno puede cambiarla no, si no reconoce la realidad, no la estudia en profundidad no la va a cambiar hay un estado de violencia social hoy creo que salieron las cifras del Ministerio del Interior están matando a una persona cada 17 horas entonces esto se resuelve con un código que además nos lo impusieron desde afuera un código del proceso que es el que se utiliza en México y en Colombia la pregunta que tenemos que hacer ¿cómo les va a esos países? ¿cómo les va? o sea, es que el código del proceso lo aplicamos no, no ¿cuáles son las causas de la situación de violencia social que vive el Uruguay? hay que encontrarlo en el modelo de sociedad que tenemos entonces Uruguay tiene más presos que nunca porque ahora estamos en 12, 13 mil presos nunca hubo tantos presos en Uruguay ¿estamos más seguros? ¿hay menos violencia? no o sea que más represión no va a significar más seguridad va a significar tal vez que la violencia recrudesca un tipo que dice mira, si yo salgo me como toda la vida de cana en vez de tal cosa igual mato, es lo mismo porque ya hay un nivel de desprecio por la vida ¿qué decimos con esto? entonces ¿no aplicamos alguna medida preventiva? no, hay que aplicar las medidas preventivas pero los cambios tienen que venir de fondo cuando el doctor Vázquez nos invitó a nosotros y a todos los partidos a las charlas sobre el tema de la violencia ellos planteaban el tema de la inseguridad nosotros hablamos del tema de la violencia social entonces ahí había una casi todos los partidos acordábamos bueno, más pena subamos la mínima subamos la máxima ahora a los niños desde que nazca ya los metemos en jaula como hace Donald Trump nosotros no acordamos ninguno de esos temas dijimos, ¿sabes lo que proponemos nosotros para empezar a trabajar en serio en un tema de resolver el tema de la violencia social? Plan Nacional de Vivienda Popular el compadre Carlos Pérez que entre otras cosas trabaja los temas de deporte pero no el deporte como competencia que es lo que hoy existe, ¿verdad? incluso como parte del mercado el deporte como integrador social como parte de la educación propusimos 100 plazas de deporte con profesores en los barrios más problemáticos del país ¿esto resuelve? no, no resuelve pero empezamos a dar soluciones de fondo entonces en un modelo económico que cada día excluye más gente porque acá te dicen que bajó la pobreza que bajó la indigencia bueno, yo puedo decir que soy campeón de salto alto si pongo la tabla a 50 centímetros pero no soy campeón de salto alto, ¿verdad? ¿con qué me comparo? ¿en referencia a qué? si yo digo que en el Uruguay de hoy cifras estudios científicos, ¿no? el 1% de la población acumula el 25% de la riqueza y el 10% acumula el 60% de la riqueza me estoy encontrando con un problema la distribución de la riqueza no existe cada día hay más desnivel más desigualdad este modelo excluye gente ¿con qué se para la... ¿con qué se mitiga la exclusión? con políticas asistencialistas eso revienta acá tenemos generaciones de uruguayos que han nacido, se han creado en hogares donde el trabajo estable no existe donde lo que existe es la vida en el hacinamiento en el asentamiento donde el narcotraficante del barrio es el modelo de emitar por los chiquilines tiene auto, tiene plata, reparte plata esta sociedad genera violencia hay que cambiar de fondo esta sociedad mientras tanto, obviamente busquemos mitigar el problema pero seamos conscientes que en la medida que no cambiemos la estructura de la sociedad una sociedad consumista individualista excluyente engendra en sí mismo la violencia por algo no es solo un problema de Uruguay por algo es un problema que se extiende en los países que viven y aplican el mismo modelo que el Uruguay y usted hablaba de la cifra del Ministerio del Interior y bueno, el director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior Fernando Gil dijo que Uruguay se apronta a reconocer con datos objetivos una de las peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro bueno empiezan a reconocer hasta ahora el problema no existía y Bonomi ahora ataca a los jueces y así no arreglamos el problema no arreglamos más allá de eso usted no coincide con lo que dijo Bonomi en el hecho puntual en ese caso puntual de que hay pruebas contundentes contra ese delincuente y sin embargo el juez decreta su libertad sabe que yo no conozco el caso me gustaría ver para eso unas pruebas contundentes este porque capaz que en ese caso sí póngale que fuera verdad en ese caso y en todos los demás casos y yo no estoy echando la culpa a la policía de que no resuelva los crímenes digo sabe que todos le echan la culpa a los legisladores a los políticos porque en definitiva son los que tienen la responsabilidad de la redacción y la sanción de las leyes hablando de temas penales el otro día estuvo aquí la fiscal que pidió el procesamiento para una chica que asesinaron aquí en Maldonado que entró a un local con un muchacho una chica que trabajaba en la calle y que el muchacho la asesina de una manera salvaje consideran que es un homicidio simple a mí me llama la atención porque es un salvajismo que llevó adelante este hombre indescriptible ahora estamos hablando de que según el artículo 310 del código penal este hombre puede ir de 12 meses de penitenciaría a 12 años de 20 meses a 12 años de cárcel solamente por el hecho de reconocer el delito se le abate un tercio la pena en vez de 12 años ya 8 entonces este hombre fue 8 años preso por esa muerte yo le explicaba a la fiscal porque la fiscal dice considero que es un fallo justo es una pena justa usted considera que justo 8 años de cárcel bueno es lo que dice la ley porque los legisladores es lo que redactan y aprueban en las leyes entonces ustedes que piensan cuando aprueban una ley que establece ese tipo de penas para ese tipo de delito bueno preguntele a los que la votaron no estaban cuando se votó el nuevo código del proceso creo que en general todo el esquema ese apunta a una aplicación de la justicia de acuerdo o sea porque a ver las leyes sobre todo creo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico ¿a qué apuntan? a sostener un modelo de sociedad determinado no es que eso caiga del cielo viene no o sea históricamente hemos rebatido el hecho que se pena con más fuerza el delito de rapiña que es un delito con la propiedad que es el delito contra la vida entonces el mínimo de rapiña son 4 años el mínimo de homicidio son 2 años 24 meses ah estoy de acuerdo que está mal eso yo lo cambiaría pondría el homicidio más alto y la rapiña un poco más baja ¿no lo puede proponer usted como legislador? sí pero no tendría o sea podría proponerlo pero a ver ayer teníamos una charla en Piriápolis había un jurista en la reunión y planteaba con acierto los códigos no se pueden retocar de a uno usted tiene que tiene que tener una globalidad y tiene que estar inspirado en una concepción de la sociedad en donde lo que usted priorice es la vida es la justicia la constitución dice que todo ciudadano todo habitante de la república tiene derecho a una vivienda digna y que tengo que cambiar la constitución porque eso no se cumple no debería ser la cumplir y yo le digo más si en realidad ese delincuente está 8 años en prisión para cualquiera que haya estado preso sabe que 8 años no es poca cosa desde luego no es poca cosa pero también podría decir pero si nos ponemos en el lugar de la familia de la chica 8 años tiene que darle 30 que es lo que establece también por un delito no considerado simple porque después el 311 y el 312 que hablan el 311 y el 312 del femicidio ahí usted me está diciendo no cambie la ley que cambie el criterio quien la aplica no no desde luego si la definió como un homicidio simple entonces va a tener 8 si le pone lo agravante necesario va a tener mínimo puede tener hasta 30 ¿no? que después el otro tema es que hay que cumplir las penas eso es verdad con el cumplimiento de las penas andaríamos mejor ¿verdad? pero seguro teóricamente si ahora ¿a dónde cumple la pena la persona? ¿a dónde lo mandamos? porque se supone que la prisión desde el punto de vista de la concepción de la justicia debe tener como objetivo la rehabilitación ¿verdad? entonces en ninguna prisión se va a rehabilitar nadie en el Uruguay capaz que un asesino salvaje no se rehabilita nunca un psicópata ¿verdad? no hablemos de ese caso pero un botija que robó una bicicleta y termina porque además después de la bicicleta lo alargaron y se robó un monedero y termina de concar ese muchacho cuando salga ya no va a robar ni bicicleta ni monedero va a ir por otra porque acá no hay un proceso de rehabilitación pero entonces vamos viendo parte por parte y lo que usted tiene que ver es que lo que está mal es el todo no es que tema de una parte hay que cambiar de fondo la estructura social cuando uno hay un modelo económico y usted me dice ¿qué tiene que ver el modelo económico con la delincuencia? bueno si yo voy a Bella Unión y hoy lo que encuentro es un desierto de gente sin trabajo y con hambre viviendo en asentamientos que se multiplican si voy a Salto que es uno de los departamentos que además se está caracterizando por los mayores índices de violencia recorra Salto 52 asentamientos hay en Salto en Salto 52 contabilizado legalizado yo no sé si hace dos semanas que estuve capaz que ya hay tres más busque cuál es la cuál es la fuente de trabajo estable para los salteños o cuántos salteños tienen trabajo estable porque la naranja ya ocupa un 40% menos porque los arándanos también porque las zafras son cada día más cortas porque se tecnificaron y la gente ¿qué hace? ahí migra para Montevideo ¿y dónde termina? en Casavalle en este modelo donde usted ve que el campo se vacía porque crecen las multinacionales que explotan el eucalipto de la soja donde cada día tenemos menos producción de alimentos producidos por cantidad de gente donde cierran los tambos perdimos de 4.000 pasamos a 2.000 tambos y los que cerraron son los chicos que son los que más trabajo dan entonces la pregunta es ¿y la violencia no tendrá que ver con esto? cuando le cierro todos los caminos a una persona cuando una cuando un pongo un animal usted lo encierra un perro en ese cuadrado ah lo va a terminar agrediendo porque no tiene salida entonces una sociedad que no da salida a la gente cuando un chiquilín se cría se cría en un ambiente de violencia permanente porque llegar a la casa y no tener vamos a decir una ventana porque está tapado con lona y esa lona cuando llueve y hay viento se moja para adentro eso es violencia cuando llega la noche y no tiene para cenar eso es violencia cuando al otro día va a la escuela y va con como vi yo lloviendo con 3 grados en Bella Unión los gurises con chinela que me daba frío a mi que andaba de zapatos bien calzado eso es violencia entonces hay una sociedad violenta que además te dice vos tenés que tener el celular última generación si no no sos nadie y si no mirás el mundial en el coso más cuadrado y más grande tampoco sos nadie y si no tenés una pincha de marca porque es lo que te a ver no estoy echando la culpa a los medios de comunicación porque es el modelo pero en qué nos educan en qué educamos a nuestros gurises un consumismo sin tornizón brutal y cuando no llegas a eso hacelo como puedas hay que llegar hay que llegar y si le pisas la cabeza del lado mejor yo me voy a guardar esta lista de no menos de una docena temas para la próxima entrevista con el diputado Rubio porque se nos termina el tiempo pero usted habló de empleo y usted habló de derogar la ley de inversiones de no seguir esperando al san inversor extranjero para la generación de fuentes de empleo pero más allá de las políticas sociales ¿no es una fuente genuina de generación de empleos la inversión extranjera? bueno nosotros no decimos que no venga la inversión extranjera usted habla de no depender de ni depender de ni privilegiar ¿cómo pasó con UPM? con UPM y con todos los que se acojan a la ley de inversiones como los que vengan ahora a invertir en la ley de riego de la que el copero Carlos Pérez otro tema vamos a invitar a Carlos Pérez para hablar de la ley de riego le garantizo que va a tener una ley de fondo pero queremos empleo Plan Nacional de Vivienda Popular generación de empleo genuino Uruguay lo que precisa es creación de empleo genuino ¿cuántos empleos generó UPM después que terminó la obra? 300 300 ¿y cuántos se llevan de riqueza? ¿cuántas unidades productivas perdemos ante la extensión de monocultivo forestal? entonces esa inversión no me sirve ahora si yo traigo inversión para desarrollar la potencialidad del Uruguay ¿cuál es la potencialidad del Uruguay? productor de alimento de calidad ahora yo no quiero que vengan los megatambos con toda la extensión fiscal que se le da porque vienen por la era de inversiones y al tambero que el abuelo el padre los hijos son tamberos que tienen genética en los animales que dejan la vida no hay navidad no hay uno nuevo ese paga todos los impuestos y cuando no me pago el banco lo mato eso es lo que no queremos nosotros entonces generemos empleo en base a una inversión productiva de verdad con un modelo de país que se juegue por los intereses del pueblo uruguayo esa es la propuesta habló del plan nacional de vivienda popular que también fue muy polémico que contó con el voto del diputado frenteamplista Darío Pérez que fue el voto que finalmente logró valiente actitud del diputado valiente actitud que lo hemos destacado aquí él lo ha dicho sentado en ese sillón no me importa más la disciplina partidaria voto con mi conciencia lo que está bien está bien está muy bien creo que eso cotiza mucho por parte de la clase política ese tipo de gestos más allá del partido del que sean así que bueno es un tema también bien interesante este del plan nacional de vivienda popular bueno lo vamos a invitar nuevamente cuando vuelve a Maldonado diputado porque nos cuesta tenerlo los vemos en la televisión cuando hay sesión en el parlamento pero poder charlar mano a mano que está bien bueno cuando podamos nosotros acá tenemos una ventaja que tenemos el diputado Carlos Pérez que es diputado suplente y como soy somos tenemos un solo diputado hay que estar en Bella Unión hay que estar en Artiga en Rivera pero cuando nos inviten vamos a estar por acá y hoy a las 6 y media de la tarde hay reunión con los colorados no tenemos una reunión en la junta con la bancada del partido colorado con la bancada de Cabildo quedó para la semana que viene una reunión con la bancada del partido nacional porque estamos tratando de que Maldonado también declare de interés departamental como ya lo hicieron siete gobiernos departamentales al plan nacional de vivienda popular y a todos los que quieran conversar sobre estos temas hoy a las 6 y media de la tarde en 18 de julio Casi Bergali estamos ahí reinaugurando local Rubén Sassano del movimiento 26 de marzo charla abierta con todos los que quieran arrimarse muy bien tantos invitados diputados gracias por acompañarnos gracias a ustedes un gusto recibirlo les proponemos hacer una pausa rápidamente una de la tarde con 8 minutos ya volvemos chau 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 Gracias por ver el video.